Se ha inaugurado una impresionante esfera que promete redefinir el mundo del entretenimiento. Ha sido inaugurada en Las Vegas, Nevada, ubicada junto al famoso Strip de la ciudad de Nevada. Es la estructura esférica más grande del mundo. Tiene 112 metros de alto, más que la Estatua de la Libertad o el Big Bang y 157 metros de ancho. Después de un retraso de más de dos años en su construcción debido a la pandemia de COVID-19, la esfera ha abierto sus puertas el pasado 26 de septiembre con un concierto de YouTube y ofrecerán 25 fechas hasta finales de diciembre de este 2023. La pantalla LED de 54 mil metros cuadrados es la más grande del mundo. La cubierta exterior de la esfera está completamente iluminada por una pantalla LED de 54 mil metros cuadrados, una superficie equivalente a cerca de ocho canchas de fútbol. Cuenta con 50 millones de luces LED que estarán encendidas todos los días y todas las noches. Se iluminó por primera vez para celebrar el 4 de julio este año. La pantalla interior, la que ven los asistentes a los espectáculos dentro de la esfera, tiene 15 mil metros cuadrados. Con 173 millones de pixeles, es la pantalla de mayor resolución en todo el mundo y va desde el suelo hasta los 76 metros de altura. Este nuevo estadio esférico tiene capacidad para 17 mil 500 personas. Esta es la total capacidad del auditorio, pero puede recibir 20 mil personas si están de pie. 10 mil de los asientos están equipados con tecnología áptica, es decir, que pueden vibrar táctilmente al asistente lo que ocurre en el display. También puede crear efectos de viento, temperatura y olor. Tiene 167 mil altavoces. El sonido de Sphere está diseñado utilizando una tecnología conocida como Wave Fill Synthesis, que utiliza una gran cantidad de altavoces controlados electrónicamente para que la interferencia de sus ondas produzcan una experiencia acústica muy similar desde cualquier lugar en la sala. Algunos asistentes a la inauguración también reportaron que el aislamiento acústico es realmente increíble, es decir, que afuera de la sala se escucha poco o nada de lo que está pasando en el interior. Esta esfera, la Sphere, tuvo un costo de 2.300 millones de dólares. En 2019 se estimaba que el costo total de este proyecto sería de 1.200 millones. No obstante, cambios en el diseño y la crisis en la cadena de suministro por consecuencia de la pandemia y el aumento en la inflación en el último tramo de la construcción terminaron casi duplicando la inversión en Sphere. Este auditorio es el auditorio más caro de Las Vegas, por encima incluso del Elegant Stadium que cuadriplica la capacidad de Sphere. Te deja sin palabras la majestuosidad de Sphere. Y claro, que ha de ser impactante presenciar un concierto en este nuevo foro, este nuevo estadio con esta impresionante tecnología. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!